¡Muy buenas a todos gente! ¡Makiñez! Bienvenidos un viernes más a Estrategia Pokémon Hoy tenemos a Tangrowth Tangrowth hasta ahora no lo había traído Creo que ya iba siendo hora de que trajera este Pokémon Ya que es un Pokémon que ahora en Pokémon Soledad La verdad es que se está viendo un montón Comenzó a verse ya en los últimos meses de... De Rubio Mega y Zafiro Alpha Me lo solía encontrar bastante Pero ahora en Sol y Luna la verdad es que está en muchísimos equipos Y la verdad es que es un Pokémon bastante bueno Y es posible que en algún equipo lo veamos De los míos tengo pensado meterlo en algún equipo Pero habrá que esperar, creo que ya muy poquito Y eso os da una pista Así que gente, vamos con Tangrowth Tangrowth es un Pokémon de tipo planta Lo que quiere decir es que es efectivo contra Pokémon de tipo agua, roca y tierra Para vencer a esos tipos de Pokémon nos va a venir bastante bien Tangrowth, sin embargo Es un Pokémon que no va a hacerle prácticamente nada Pokémon de tipo acero, bicho, tragón, fuego, planta, veneno y volador O sea que hay muchísimos tipos que resisten los movimientos de tipo planta De Tangrowth Por suerte pues no hay nadie que sea inmune a la planta Lo cual, oye, está bastante bien Pero Tangrowth sí que es de vida Pokémon con ataques de tipo bicho, fuego, hielo, veneno y volador O sea, tiene obviamente las 5 debilidades que tienen los Pokémon de tipo planta Sin embargo resiste bien el agua, el eléctrico, la propia planta y la tierra Y no es inmune a ningún tipo de Pokémon Tangrowth gente, Tangrowth vamos ahora con las habilidades Hemos explicado el tipo, las debilidades, las resistencias Vamos con las habilidades, gente La primera habilidad de Tangrowth que tenemos es Clorofila Clorofila ya sabéis que es una habilidad Que lo que hace es duplicar la velocidad del usuario en clima soleado O sea, cuando está el sol Pues Clorofila le duplica la velocidad a los Pokémon En este caso a Tangrowth Que es quien tiene Clorofila Pero no se suele ver a Tangrowth con Clorofila Ya que no tiene muy buen ataque, muy buena velocidad Otros Pokémon que se suelen ver con Clorofila Por ejemplo, Lyfeon Creo que tiene Clorofila Lyfeon, o sea, sí Lyfeon tiene Clorofila Y también Venus Bueno, Venusur es el Pokémon por esteriza con Clorofila Junto con Mega Esteriza y es bastante bueno Y Lyfeon era el otro Que yo usaba con Clorofila Lo tiene muchísimo más Como por ejemplo Siftree también tiene Clorofila Que me acuerdo que en la LCE lo pillé por eso Porque tiene Clorofila Y no recuerdo ahora mismo que más Pokémon que tiene Clorofila Pero la habilidad Clorofila es bastante buena Vamos con la segunda habilidad, gente Que es Defensa Hoja Defensa Hoja ya sabéis que evita los problemas de estado Cuando está el clima soleado Impide también además el uso de descanso Ya que nos quedamos dormidos Así que no podemos utilizar descanso Si tenemos la habilidad Defensa Hoja Y está el clima soleado Al igual que no se activaría la Llamasfera Ni la Toxiesfera, ¿vale? Evita los cambios de estado Así que esos objetos Pasarían a ser totalmente inútiles No son malas habilidades Clorofila es una habilidad bastante buena Quizás no le pegue a Tango Es lento Pero Defensa Hoja no es una mala habilidad Si queremos utilizarlo como Pokémon defensivo Que es como más se utiliza Podemos evitar un Tóxico O una que madure nos vendría bastante bien Sin embargo no es Defensa Hoja La habilidad que más se le pone a Tango Porque tiene una que es muchísimo mejor Y se llama Regeneración, gente Que yo creo que es por lo que más se está utilizando Al señor Tango Por Regeneración Cualquier Pokémon con Regeneración Que salga del combate y vuelva a entrar Volverá con algo más de vida De la que se había ido Es decir, recupera un poco de vida Cuando cambiamos al Pokémon Y de verdad que está bastante bien La tienen Pokémon como por ejemplo Mi queridísimo amigo Alomomola También la tiene Slowbro Y el señorito Amungus Y ahora pues últimamente Como últimamente Ahora se la han puesto A Toxatex Que es una habilidad Como ya digo Que es muy Muy buena, gente Ahí tenemos las habilidades De Tango Conofila, Defensa Hoja Y Regeneración ¿Con cuál nos vamos a quedar? Pues yo Sin duda me quedo con Regeneración Para que recupere Un poquito de vida Cada vez que cambiemos A Tango Vamos ahora con los stats De Tango Gente Tengo aquí la chuletilla Son 100 en Salud No está nada mal 100 en Ataque Físico Decento la verdad 125 en Defensa Física Una muy buena Defensa Física Que tiene este Pokémon 110 en Ataque Especial Tampoco está nada mal Muy balanceado El stat de Ataque Especial Y Ataque Físico Pero 50 en Defensa Especial Un Bomba Lodo Pues prácticamente Se lo va a cargar Un Lanzallama Se lo va a cargar Porque no aguanta prácticamente nada Por la parte especial Como veis Tiene muy poquita Defensa Especial Y 50 en Velocidad Como ya digo No es un Pokémon rápido Por lo que Da igual que le pongamos Clorofila No Hombre a ver Un Tango Que sea miedoso Con todos los 6 en Velocidad Pues si que va a ser un Pokémon rápido Pero aún así No es aconsejable Gente Utilizadlo De la forma defensiva Que os voy a Decir ahora Que es como más se ve Como mejor funciona Y Es como sinceramente Pues os aconsejo Que lo utilicéis Y es como yo voy a utilizarlo De hecho Es que voy a utilizar Va a ser este Gente Que lo tengo ya Hasta pensado Vamos con el primer set De Tangrowth Tangrowth Como quiero yo A Tangrowth Como utilizaría yo A Tangrowth Vamos a verlo Vamos a Espérate Si no estoy en los datos Ahora si Y uy que raro Que raro Veo yo esto Ahora si Me cuadra Vale gente Primero movimiento De Tangrowth Giga Drenado Movimiento que pega Por esta Movimiento que drena Un poquito de vida Al Pokémon Del rival Un poquito de vida Si es de tipo Fuego Pues va a drenar Muy poquito Pero es un poco de tipo Agua Como un Milotic Vamos a Llevarnos mucha vida Porque Milotic Tiene vida Para aburrir Luego tendremos Desarme Para quitar el objeto A los Pokémon Del rival Poder quitar una Mitasfera Un objeto elegido Poder quitar una Banda Focus Incluso No viene bastante bien Así que Desarme es un movimiento Bastante importante Así que gente Desarme para Tangrowth Poder oculto Gente Poder oculto De tipo Fuego ¿Por qué? De tipo fuego Para los Ferrozón Para los Megasizor Para los Skarmory Para los Celestila Para cualquier Pokémon De acero Que no sea Acero Puro Porque Terremoto Pues también le puede hacer Mucho Mucho daño Pero por ejemplo Ferrozón Terremoto te lo aguanta Megasizor Terremoto te lo aguanta Skarmory y Celestila Son inmunes a Terremoto Para ellos Un buen poder oculto Gente Poder oculto De tipo fuego Y se acabó el problema Ya que ellos pueden salir Tranquilamente Delante de Tangrowth Que apenas les va a quitar Vida con el Gigadenado Así que Poder oculto Fuego Gente Y luego Terremoto Terremoto Para Pokémon Que sean acero Puro Para Pokémon Que sean De tipo Eléctrico Por ejemplo Un buen Terremoto Pues se me viene Incluso para Pokémon De tipo fuego Imagina por ejemplo Charizard 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 Delante de Tangrowth Yo sinceramente diría Buah Tiene planta No me va a hacer nada Me puede tirar un desarme Pero en mi Charizard En Mega Charizard X Voy a Mega Evolucionar Me voy a bustear Con el Danza Dragón Y después con un Puño Fuego Me lo tumbo Estoy busteado Y puedo empezar a barrer A todo el equipo Del rival Sin embargo Si Mega Evoluciono Y meto el Danza Dragón Estoy tocando el suelo Y el Terremoto Me puede hacer mucho daño Entonces Pues el Terremoto No es una Mala opción Para el señor Tangrowth Gente Habilidad Como ya os he dicho Regeneración ¿Vale? Cada vez que cambiemos A Tangrowth Pues va a volver Con más vida De la que se había ido O sea Recupera vida Con el cambio Va la capturadora Súper lagueada Pero bueno No pasa nada Porque estamos viendo Solamente un Tangrowth Y esto no se nota Pero si Yo si lo noto Y de objeto El chaleco asalto ¿Por qué chaleco asalto? Si será mejor A lo mejor el resto Si es su pokémon defensivo Es un pokémon defensivo Pero es un pokémon Más que defensivo Yo lo llamaría Muralla O sea Es un pokémon Que le vas a pegar Y no vas a conseguir Tumbarlo Porque cuesta un poquito Tumbar siempre A Tangrowth Ya que no se suele quedar En el combate Siempre entra Recibe el golpe Y se va Entonces chaleco asalto ¿Por qué? Porque como ven No tenemos tóxicos No tenemos protección No tenemos entrenadoras No tenemos síntesis No tenemos ningún ataque de eso No sé si lo aprende tampoco ¿Vale? Tengo que decirlo Pero chaleco asalto Porque todos los movimientos Que llevamos Son de daño directo Así que chaleco asalto Además nos aumenta La defensa especial En un 50% Es decir Tendríamos unos 320 de defensa especial No lo tengo Calculado Lo he dicho así Un poquito A ojo ¿Vale? Pero más o menos Si unos 309 De defensa especial Sin mal No calculo Gente Naturaleza Estaré diciendo ¿Qué naturaleza Le ha puesto A ese Tangrowth? Grosera ¿Por qué grosera? Porque como veis Es un Tangrowth Que necesito que aguante Por la parte física Y por la parte especial Por eso tenemos La defensa especial Que le aumenta La naturaleza grosera Aumenta la defensa especial Y como veo tanto Por la parte especial Con giga drenado Y con poder oculto Y por la parte física Con terremoto Y con desalme Le quiero bajar La velocidad ¿Vale? Por eso la naturaleza Grosera ¿Y dónde tiene este Tangrowth? Los Eps Vamos a verlos ahora mismo Como veis Tiene todos los Eps En salud 2-5-2 en salud 2-5-2 en defensa especial Y los 4 que sobran Pues obviamente Están en defensa física Ahí está Si lo he dicho bien En defensa física Gente En defensa física Como ya digo Lo utilizaré en un equipo Que vendrá al canal Próximamente Y utilizaré este Vamos con el siguiente set Que he traído Para el señor Tangrowth Gente Es un set Algo parecido También tiene giga drenado También tiene desalme Pero este sin embargo Tiene somnífero Gente Este set Tiene somnífero Para dormir Al rival ¿Vale? Vamos a salir Vamos a dormir al rival Vamos a retirar Y ahí tendremos Un turno de ventaja En el que el rival Está dormido No se va a despertar Podemos sacar A nuestro booster O podemos sacar A cualquier Pokémon Que pueda hacerle daño A ese Pokémon Ya que va a estar dormido Y no nos va A poder hacer nada Con la peor de la suerte Se empieza en el primer turno Pero hay que tener Muy mala suerte Para eso gente Y luego poder oculto De tipo fuego Como ya he explicado antes Poder oculto Para dar cabo A Ferrozone Celestila Skarmory Y Megasizer Habilidad Regeneración La misma que antes Pero ahora tiene de objeto El casco dentado Para que quien nos pegue Por la parte física Que muy probablemente Piense que somos Chaleco a salto Aunque Una vez que tiremos El somnífero Ya verán Que no somos Chaleco a salto Que tenemos otro objeto Verán quizá Que pasa el turno Y no recuperamos vida Sabrán también Que no tenemos resto Pero Puede ser que se espere En el casco dentado Así porque Algún que otro Tangro lo tiene Así que Cuidado Pegarle siempre Por la parte especial Gente Tenemos el casco dentado Para que quien Entre en contacto físico Con nosotros Pues se lleve Un poquito De daño Naturaliza Como veis Tenemos la plácida Es una naturaleza Que aumenta la defensa física Pero que baja La velocidad Es una naturaleza Que de hecho Se le pone al señor Ferrozón Para el giro Pues es la misma naturaleza Aumenta la defensa física Y nos baja la velocidad Vamos con los Eps Ahí está Los eps Los eps Si que tenemos Estos que mirarlo En la chuletilla Porque estos son Un pelín Repartidos Son 248 eps En salud 212 en defensa física 48 en defensa especial Así que Tiene los eps Este es Este Tangro Si va a decir Ferrozón Tangro Gente Así que Aquí tenemos A Tangro Me apetecía traerlo Además de que Me lo pedí en el video pasado Y dije Si Voy a traerlo Porque quiero meterlo En un próximo equipo No lo voy a traer hasta ahora Y es un Pokémon Que se ve bastante Muchísima gente Lo utiliza ¿Cuál de los dos recomiendo yo? Pues obviamente Si os he estado diciendo Que iba a utilizar Este Tangro En un próximo equipo Pues obviamente Os voy a recomendar Este No sé vosotros Como lo utilizáis Gente Pero si que me gusta Me gustaría saberlo Así que ya sabéis Que abajo en los comentarios Podéis ponerme Vuestro set De Tangro A ver En que nos parecemos A ver que cambia Y como lo utilizáis Ver como Como se hace este Pokémon Gente Así que Un poquito más Gente Si os ha gustado Esta estrategia Pokémon Para Tangro Ya sabéis que le podéis Dar a like Dejadme un buen comentario Ponedme que Pokémon Queréis para la semana Que viene Porque la verdad Es que he hecho mucho Ya creo que me quedan Poquitos Pokémon A los que traer Pero aún hay unos cuantos A los que tengo que traer Así que gente Nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós!